Yo también pido a todos los comerciantes, a todos los premisionarios una gran responsabilidad social y comercial porque esto tiene que dar resultados, que pueda incluir cada vez mayor cantidad de premisionarios y puedan llegar los beneficios a todos los río galleguenses. El gran diario argentino está nervioso otra vez. Hubo acto en Santa Cruz y se espera que en las próximas horas haya anuncios claves. Habló la vicepresidenta por segunda vez en tres días y está picante como nos gusta. Cristina Kirchner inauguró la zona franca en Río Gallegos, allí cuestionó a Grupo Clarín y pidió que algunos medios de comunicación no pongan tan histéricos a los argentinos. Ya se sabe que en Argentina muchas veces con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. La verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Vamos por partes. La zona franca se trata de un predio para la compra de productos libres de impuestos ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Río Gallegos y en el cual se podrán adquirir una serie de productos con un tope mensual de dólares. La puesta en marcha de esta zona franca es un proyecto que comenzó a delinearse cuando Néstor Kirchner gobernó la provincia de Santa Fe. Pero amigos de la internet, ustedes saben muy bien que estamos en campaña así que por supuesto Cristina aprovechó para hacer lo que mejor sabe hacer. Picarla un poquito. Retomando a Cristina, está claro que cuando se intentan defender los intereses nacionales y el patrimonio de los argentinos, las cosas suelen ponerse un poquito difíciles para las que lo hacen. El trabajo que tiene por delante el gobierno nacional trasciende las elecciones del próximo 14 de noviembre y depende incluso también del acuerdo al que puedan llegar con la oposición de cara al 2023. El proyecto político que el domingo festejó 76 años de vigencia está más vivo que nunca. Pero depende de nuestros dirigentes junto al pueblo en las calles de poder torcer el brazo a los que siempre intentan sabotear el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Mientras en la alianza cambiemos hay diferencias respecto a la grieta y el diálogo, los peronistas tenemos que gobernar. Este lunes el presidente firmó un decreto que establece la posibilidad para que aquellos que perciban algún ingreso por programa social puedan ser contratados en el sector privado. Algo que hasta hoy no estaba permitido. Mientras algunos proponen la flexibilización laboral como receta para resolver los problemas de la Argentina, los peronistas sabemos muy bien. Más trabajo formal, mejores condiciones y más dignidad para todos y todas.